La policía me ha llamado y me ha dicho que te tienes que ir a un centro de velados junto a Aria ¿Qué? ¡Arta, te odio, tío! ¿Pero por qué? O sea, nada más levantarme me encuentro con esto ¡Aria, Aria, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vete ya, pesado! Vale, 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 tranquila Aria está súper mega ultra cabreada conmigo porque los policías se llevaron a día Al niño se lo llevaron para siempre ¿Me está llamando alguien? Fijaros, un número súper mega extraño Y creo que este es el número de la maldita policía Antes de cogerse, espero que todo el mundo se haya suscrito ¡Pum, pum, 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 pum! Para superar a Cristiano Ronaldo Ya que estamos haciendo unos videozos impresionantes e increíbles Por lo cual la mafia no sea que vivimos al máximo Tenemos que superar a Cristiano Ronaldo, sea como sea Y lo único que tienes que hacer, pues, es pulsar un botón rojo insignificante O sea, simplemente con este gesto superamos a Cristiano Ronaldo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Sí, hola? Hola, ¿es usted, Arta? Sí, soy yo, ¿usted quién es? Hola, leíamos del centro de menores de aquí de Barcelona Le veníamos a informar un poquito sobre el estado de Adrián O sea, que esto es la policía, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, soy un agente de la policía ¡Qué, qué, 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 qué Arta, tío Qué rabia, tío, es que es un tonto Es que no lo va a rescatar Y yo lo sé porque lo conozco Y sé que no va a hacer nada Vale, perfecto Y me llama referentemente al tema de Adrián, ¿verdad? Correcto Él está actualmente en un centro de menores de aquí de Barcelona Está muy bien Los cuidadores lo están tratando genial Está muy contento Y bueno, le derivaremos una familia lo antes posible Vale, ¿y esa familia no puede ser yo? No, usted es menos de edad y no tiene ningún precedente Como para cuidar a un niño ¿Y si la edad está, por ejemplo, a un mayor de edad que vive conmigo en casa, qué? Tenemos que estudiar primero el caso de las personas Su calidad de vida, su condición de vida Obviamente no es tan fácil Dios, estoy súper enfadada con el tío Y qué rabia, porque no lo va a rezar cada niño Porque yo lo conozco de verdad Y sé que no va a ir a ningún sitio No va a hacer nada y le va a dar igual Todo lo que yo le diga, y eso me da rabia ¿Por qué? ¿Por qué no me escuche? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Pues repito, si la adopta a una persona que vive conmigo O sea, tenemos una casa gigante No hay tema, problema O sea, con absolutamente nada Además está su hermana aquí O sea, yo lo único que no quiero es que los dos se separen Porque es que él le va a hacer daño a ellos Ah, perdone, perdone Por ese tema también le llamaba Tiene que entregar usted a Ariana en 10 minutos 15 Iremos a buscarla con una patrulla ¿Qué? No quiero que pase como la otra vez Porque si no tendrá problemas legales Y no le interesaría a usted estar preso 5 años Me acabo de silenciar mafia No sé que si tienen que llevar a Ari también ¿Qué? Y dicen que vienen en 15 minutos Esto es un puto problemón ahora mismo Eh, sí, vale Perdona, señor agente Que se me había dado la cobertura O sea, que van a venir a por Ari en 15 minutos Eche una patrulla yendo para su casa Así que no queremos complicaciones Por favor, no lo ponga difícil Porque si no Abriremos un expediente Y tendrá una denuncia de usted Vale, vale, vale Pues estoy esperando Ya que ella pues está súper Mega, ultra enfada conmigo Pero bueno Bueno, prepare a Ariana Con todas sus pertenencias En objetos personales La derivaremos al centro de menores Si lo quiere ver Tendrá que hablar con los cuidadores Y concretar una cita Para verlos internamente Vale, vale Pues muchas gracias Me cago en la puta madre Que me parió Me encanta la policía O sea, primero Adrián Después Ari Me encanta, joder Me encanta Qué rabia, tío No, y es que encima Está pasando con Ari Como si ahora tuviera tiempo De llamar a alguien por teléfono Cuando la situación que está pasando, tío Prefiero dormir Antes que estar ¿Y ahora qué hago yo? O sea, Ari está súper mega cabreada conmigo Me odia literalmente ¿Y ahora ha pasado esto? ¿En serio? Creo que soy la persona Con la peor suerte de la historia Joder, ¿y ahora cómo se lo digo, tío? Ahora mismo Ari Está en la cama Y tengo que decirle Que se la va a llevar la policía Ahora Ari ¿Qué? Por favor Deja de estar cabreada Te lo digo No Te lo digo por favor Deja de hacer todo lo que estás haciendo Porque es que Es que me estás enfadando a mí también No ¿Me estás enfadando a mí también, Ari? ¿Por qué estás enfadada? Es que no entiendo ¿Por qué estás enfadada? Dímelo No, no me gires la cabeza Cuando voy a un lado Y después me gire la cabeza al otro Es que no, Ari Explícame ¿Por qué estás cabreada? Cuidar a una niña es lo más complicado Que he hecho en mi vida Ari, anda, te lo repito Por favor Levántate y habla conmigo ¿Por qué no, Ari? Joder ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ari, anda, te lo digo ya, por favor Te lo digo por favor No Ari, por favor Habla conmigo Te lo vuelvo a repetir A ver ¿Te lo has dado cuenta que no haces nada? ¿Cómo que no hagas nada? No haces nada ¿Cómo que no hagas nada? Mira, tío Tú no ves normal Que el niño se lo han llevado Y no vas a rescatar Ari Como me salgas otra vez con este tema Es que otra vez Siempre das vueltas a lo maldito mismo ¿Qué es lo que voy a hacer yo Contra la maldita policía? No sé, que ahora la policía Yo qué sé Solucionar No sé qué Sí, solucionar Como si fuera tan fácil Como si hablar con la policía Era hablar con tu amigo, ¿no? En plan No, devuélvemelo Nada Mi boli Te he dejado mi boli Devuélveme el boli, ¿no? Sí Ni que Adrián fuera Pues para de dar malditas vueltas No, pesado Que no haces nada Que me estoy mareando, Ari Pues te aguantas Vale, Ari Te lo digo de verdad Para de dar vueltas Que te calles ya De verdad Es que es muy complicada, tío Es muy complicada, joder Y vas a estar así todo el día Por culpa de que la policía Se haya llevado a Adrián No, por culpa de la policía No, por tu culpa Que no lo vas a rescatar Vale, Ari Escúchame ¿Qué culpa tengo yo Que tus padres sean unos cerdos Y os hayan dejado a ti Y a Adrián Abandonados Y yo Pues mira He hecho el puto favor De rescataros a los dos ¿Qué más quieres? ¿Me lo explicas? No, pues di no sé qué De que te lo has encontrado Y di la historia real No que lo has encontrado ¿En qué momento Yo he secuestrado a Adrián? Si no lo has secuestrado ¿Por qué no he dicho la verdad? Pero yo siempre estoy diciendo la verdad O sea, yo nunca en la vida Por si no, coño Nunca en la vida Yo he dicho Ni que lo han secuestrado Y ni cuando me han dicho ¿Te acuerdas cuando leímos El periódico ese? No sé qué era la información Vale Niño secuestrado Le dices al policía Que no he secuestrado Que te lo encontraste en la puerta Coño, pero si ya lo sabe Que ya lo sabe Que ya lo sabe Que a Ari Que no se lo han llevado Porque en el periódico ese rarísimo Y la noticia haya salido Que yo haya secuestrado al niño Se lo han llevado Porque literalmente Es un chaval de 3 años Y realmente yo No puedo tenerlo aquí en casa Porque soy menor de edad O sea, que es lo que no entiendes ¿Por qué no me ha dicho? Porque no es 17 Te falta un año Solo para los 18 Literalmente me faltan 2 meses 2 meses Pero es que no puedo hacer absolutamente nada No teniendo 18 años legalmente Ari Tío, que no te enteras de nada Que de verdad ¿Qué es que pareces? ¿Cómo voy a rescatar a un niño? Cuando está en un maldito centro de menores Me acaban de llamar Diciendo que está perfecto Que los cuidadores No sé qué No sé cuánto O sea, no es que yo pueda Que me da igual los cuidadores Y las cuidadoras Ari, cálmate No es que yo pueda ir por la cara Coger al niño Y llevármelo a mi casa O sea, no es un objeto No es un objeto El niño a mi legalmente No me pertenece Ya, ¿sabes qué? Vete a tomar por ti Sal Venga Quiero que te calmes Que quiero que te... Calmate Voy a venir en 5 minutos En 5 minutos En 5 minutos A hablar en serio contigo Y si me vuelves a hacer Lo que has hecho ahora mismo Te lo juro Te vas a quedar Castigada de por vida 5 minutos para que te relajes 5 minutos Literalmente esto me parece subrealista Pero al final y al cabo Es totalmente normal Porque es una niña de 10 años O sea, de momento tiene 9 En 0, es su cumple Que la verdad es que va a ser Una fecha especial Y sí que me gustaría Que estuviese aquí Adria ya en casa Sano y salvo Es lo que os he dicho Yo intentaré Que básicamente Alguna persona Que tenga 18 años De la casa Adopte a Adria Para que esté conmigo Y con Ari Pero la cosa es que Si la policía Viene en 7 minutos Buah Va a estar bastante complicada La cosa Aquí hay un dilema Bastante, bastante gordo Y es que... Claro Si viene la policía Y yo no le digo a Ari Que se la van a llevar Es que me va a odiar De por vida Por lo cual Tenemos que tranquilizarla O sea, tenemos que hacerle Un par de regalitos Y yo creo que tengo Las cosas perfectas Para tranquilizarla Al máximo Mientras que Ari Está ahí relajándose Vamos a por los regalos Y ya os digo Que los regalos Os van a flipar Básicamente en el garaje Cada uno tiene Una maldita esquina Donde tiene guardadas Sus cosas Estas son mis pertenencias La verdad es que Yo soy un chico Bastante, bastante, bastante Ordenado En cambio Otra gente Es un poco desordenada Tenemos a gente Entrando por ahí Y tenemos a Jopa Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Este chaval vive en Madrid Nos ha literalmente abandonado Antes vivía aquí Ha abandonado Ha intercambiado a la Five Por la Royal Todo esto es mentira Todo el mundo en los comentarios Seco traidor Así que No te queremos ver No me quería Te puedes ¿Otro coche? ¿Qué cojones está pasando? Pero bueno No entiendo absolutamente nada O sea que ¿Esto qué es? Vamos Un alquiler de coches Por aquí Otro por ahí Ahora vendrá Mac Al que es su coche aquí También está Y sigo diciendo Que literalmente La gente es muy desordenada Lo que había hecho Por aquí Estoy viviendo en basura Estamos viviendo aquí Un poco secos Así que lo que vamos a regalarle Para tranquilizar a Ari Va a ser una maldita radial No La verdad es que es broma A Ari le encantan los peluches Y por eso Fijaros la locura que tengo aquí Tengo un oso Y tengo una bolsa Llena de osos gigantescos Claro El primer oso que le vamos a regalar No puede ser de este tamaño ¿Vale? Por lo cual Vamos a sacar el oso más grande Que haya en la bolsa No bueno Este no es el más grande Pero la verdad es que Casi que le doblan tamaño O sea fijaros que Este es chiquitín Y este es enorme Por lo cual Happy Easter Amigo osito Te vas a venir conmigo Porque vas a ir directamente Al corazoncito de Ari Pero por favor Que se haya tranquilizado Y ahí pueda hablarle De la policía Que se la tienen que llevar Porque si no La verdad es que va a ser Una carada muy grande Bueno eso harta de ordenado La verdad es que Se me ha pirado un poco Tengo aquí ropa sucia Que la tengo que meter En la lavadora Pero bueno Vamos a dejar el peluche Por aquí Vamos a preguntarle a Ari Si realmente se ha calmado Si no Vamos a regalarle este peluche Y a ver como reacciona Para que le contemos Lo de la policía Y que se la llevan ya Porque a ver Queda literalmente Cuatro o cinco minutos Para que venga la policía Ari ¿Qué? Estás ya más tranquila ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? Pues la verdad es que Yo de ti no espero Absolutamente nada No tengo ni idea De cómo estás Arta No Vete O sea que no quieres Ni hablar conmigo No Pasemos con el plan B Cojamos este peluche Pongámonos dos justamente Por detrás de la espalda Y entremos a la habitación A ver Ari Sé que estás un poco rayada Bueno un poco muchísimo Rayada conmigo ¿Vale? ¿Qué quieres? Lo que quiero Es que tú te tranquilices De una maldita vez Porque tú Y yo tenemos que hablar De una cosa Yo te tengo que contar Una cosa que tú Todavía no tienes ni idea Tú todavía no sabes Y yo sí sé Y yo no quiero contártelo a malas Porque literalmente Quedan cuatro minutos De reloj Para que esa cosa pase Sí Yo vengo a darte tregua Yo vengo a regalarte Este peluche Que es literalmente Más grande que tú Para que haya paz Yo sé que a ti te encantan Los peluches Por lo cual Ari acepta mi regalo ¿Tú quieres que con un oso Me voy a alegrar? Con uno A lo mejor No Pero Tengo una cosa más Vale Yo creo que la mejor opción Literalmente es meter A este oso por aquí Métete osito pequeñito Qué difícil es meter A un maldito oso En una bolsa Cuando no tienes la otra mano Y Ari ya no se emociona Con 18.000 osos gigantes Y yo ya no sé Qué hacer con esta niña Por favor Mafia rusa Eso sí Espero que absolutamente Todo el mundo Se haya suscrito ya Pum 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 Pobre oso Que está reventando Hasta él el botón rojo Vamos a intentar llegar Al top número uno De vlogs en España Aunque lo veo Bastante Bastante complicado Pero bueno La mafia rusa Podemos con todo Vamos a intentarlo Al menos Antes que morirnos En el intento Suscribiros todos Dejar vuestro like Seguirme en Instagram Aunque lo tenéis En la primera línea De la descripción Que es muy importante Vamos a dejar esto por aquí El oso está ahí Ari está rayada por ahí Vamos a regalarle Dos osos Este y este A ver Ari ¿Qué te pasa otra vez? ¿Tú qué crees? Con rayadas tuyas Tío Llevas todo el día igual ¿Y cómo quieres que esté? A ver ¿Tú de verdad? A ver yo Yo te entiendo Ari Yo te entiendo Pero necesito contarte una cosa ¿Qué cosa? A ver Otra cosa Dos osos Toma Ari No ¿Qué es lo que quieres? Nada Toma 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 Ven que mil osos gigantes Este era tu sueño Tú me lo pedías hace meses Esto Y yo te lo vengo a dar Toma Cógelo Cógelo Acepta mi regalo Toma Toma Todas en la cama Y no estés así No estés así Porque yo te tengo que contar Una cosa mala Y me estás haciendo aquí Hacer de todo Y yo no quiero hacerlo ¿Vale? Mira que voy a cumplir Diez años Tenemos dos minutos Para solucionar esto Harta piensa que es lo que más le gustan a las chicas Por naturaleza El maquillaje Yo no tengo maquillaje Los peluches Ha salido un poco mal El chocolate Siempre cuando me pasaba algo con mi ex Yo le daba chocolate Se solucionaba todo perfectamente Tú sabes Y yo creo que tengo chocolate No me lo puedo creer que sea la última barra que tenga Pero lo primero claro Tenemos que encontrar dónde está Esta niña se ha podido meter en todos lados Y por fin estamos encontrando a la Roma de Reina Bueno a la Reina de Roma Perdón Jeje Bueno Ari Yo sé que estás un poco muy cabreada conmigo Sé que no Posiblemente no me quieras ver Pero yo sé perfectamente que Yo tengo que hablar contigo Antes de que pase lo que tenga que pasar Y te vengo a dar Esto Bueno vale harta Acepta tu regalo Pero que quieres Estás contenta ya con el chocolate Estoy calmada No contento Ariadna Necesito hablar contigo Porque A lo mejor en un minuto Te tienes que ir de casa ¿Por qué? Acompáñame Y te voy a Te voy a contar Vale siéntate ahí Vamos a quitar los peluches antes de todo Pues bueno Ari No sé si has escuchado Pero nada más que te has cabreado A mí me han llamado Y lo que ha pasado es que Era la policía Del centro de menores Donde está Adrián Me han comentado que bueno Que Adrián está bien Que te están cuidando Que de momento va todo Guay Pero la cosa Y aquí viene lo chungo He intentado yo decirle al policía Que si puede Volver Adrián a casa Vale aunque lo adopte Yo que sé A uno de De mayores de edad Porque yo al ser menor Es imposible Es ilegal Pero la cosa es que me ha dicho el policía Que Va a venir la policía Y que Tienes que ir tú también para allá ¿Qué? Y que de hecho deberían de estar ya en la puerta ¿Qué? No te lo he podido decir antes Porque estabas cabreadísima conmigo Ari por favor Ari Déjame en paz Es humano mafia rusa Creo que voy a cortar el vídeo justamente por aquí Veréis la continuación mañana Espero que os haya encantado el vídeo Y yo ahora mismo me tengo que despedir Voy a hablar con Ari Lo único que pido 40.000 likes Por todos los problemas que he tenido en este vídeo Que todo el mundo se suscriba Para superar a Cristiana Ronaldo Y ser el canal top 1 en España de vlogs Seguidme por Instagram si queréis salir por aquí Muchísimas gracias mafia rusa Pero yo me tengo que ir No se debe ir No se peut perder eso No jajan lejos